Primero preguntarte por la confirmación del equipo, si finalmente vas a tener en cuenta si va a poder jugar Midito y si no, si nos podrías ya ir adelantando el onzo inicial para San Martín de San Juan. La verdad que hoy hicimos pruebas, probamos algunas variantes, algún sistema distinto, pero la verdad no he confirmado nada. Veremos mañana cómo están algunos jugadores y qué decisión tomamos para armar el equipo. Pero bueno, muchas cosas pasaron esta semana, a mí con lo de Gustavo que fue el papá y que bueno, vamos a ver si optamos por responderlo o no, lo de Diego, que probamos con Fernández, con Núñez, bueno, hicimos varias pruebas y todavía nada confirmado, estamos en eso. Diego, estamos en vivo para el Sport Center. Preguntarte por Lolo y a Wells, que siguen entrenando de manera diferenciada, si vas a poder contar con ellos en la próxima fecha del torneo o bien en la Copa Libertadores. Sí, por lo pronto en este partido no, en uno de los dos. Bueno, lo de Luli quiso entrenar y le molestó un poquito, así que preferimos que descanse bien para que se ponga a tiro con los compañeros. Y bueno, lo de Lolo está evolucionando bien, vamos a tomar con calma hasta que se ponga al 100 y veremos para cuándo. Dependerá de la evolución de ellos, nos ponemos un plazo. Diego, estamos en vivo para Sportia. ¿Cómo lo has notado? Recién que te consultaban, pero si lo podés volver a repetir. ¿Cómo lo has notado a Milito en lo que ha sido esta semana? En la que, bueno, parecía que volvía seguro, después siente molestias en la misma zona. ¿Qué evaluación has hecho hasta ahora? ¿Qué chances concretas tiene de estar el domingo? Bueno, un poco lo que les comentaba a ustedes, esto del día a día, a ver cómo se siente, cómo evoluciona, cómo está en cada día. Hoy se sintió bien, hizo un rato de fútbol y se sintió bien. Veremos mañana si se siente de la misma manera, cómo lo manejamos con el doctor para ver si puede jugar un rato o no. Lo iremos viendo, lo iremos analizando en el día a día con él, con el doctor, y tratando de ser inteligente y sabiendo que la idea es ponernos ya hace un rato o todo el partido si realmente se siente bien y no va a haber riesgo de recuperación. Así que tranquilo, veremos mañana cómo está y cómo evoluciona. Y Gustavo, vos sabemos que tuvo un estado gripal, que fue padre hace horas. ¿Está para arrancar desde el vamos o también lo pensás como una opción? No, es una opción. Vamos a ver mañana cómo está, cómo se siente. Y que decidimos. Fueron muchas cosas que le han pasado en un solo día, desde la gripe de ayer que no estuvo bien y no pudo entrenar. Hoy le hicimos un bloquecito nada más que le viene bien para que transpire y veremos mañana cómo se siente. Diego, buen día. Estamos en vivo para Central Fox. Quiero consultarte por Alvarado, de muy buen partido en el torneo y que aparentemente le ha quitado el lugar a Cabral. Es esa, digamos, la situación y si lo ves tan bien como para que esté ya en condiciones de pelearle a los centrales, teniendo en cuenta que ya marcaste que el oro no va a estar. Sí, Pablo, la verdad que es un partido muy bueno con Colón. Lo hicimos muy bien. Después no le tocó la posibilidad porque a lo mejor planteamos otro sistema. Ahora también estamos viendo la posibilidad de que juegue en otra posición en la cual no venía haciéndolo. Lo probamos. La verdad que salió bien. Mañana seguramente seguiremos probando lo mismo. Veremos mañana qué decisión tomamos. Pero en principio, la verdad que Pablo está muy bien y seguramente va a pelear en un lugar. Quiero preguntarte por Bowe. Hace cinco partidos que no convierten. Es para preocuparse, es para alarmarse. ¿Entendés que se lo cuestione cuando es el goleador del equipo y el goleador de la Copa Libertadores? Los jugadores no son goles. Les pasan cosas. Desde que no le toca convertir y muchas también han tenido mala suerte o el arqueo ha sacado varias situaciones buenas que no las tenga. Como que no ha sido papá hace poco tiempo y son muchachos de veintipico de años y son experiencias distintas, entonces hay que entenderlo. Hay que tratar de entenderlo, de cuidarlo, de darle confianza y de saber que también tiene una vida aparte del fútbol que también le implica un montón de cosas. Así que yo estoy tranquilo. Mañana lo hablaré con él a ver cómo se siente, cómo está y decidiremos a ver si está para jugar o no. Diego, ¿en qué te cambia tener en el medio centro a Cerro y a Videla y no a Wett? Porque recuerdo que en algún momento habías dicho que quizás Cerro y Videla eran de características similares. ¿En qué te cambia en el funcionamiento tenerlos juntos? Depende de lo que armemos. Está claro que se quiere más de marca, tiene un buen primer pase y es más recuperador y a Wett es más armador. Entonces a mí me gusta tener las dos características y siento que Cerro también es un armador de juego así que puedo jugar tranquilamente con Videla. Así que estamos tranquilos. A Wett tomará su tiempo para que se recupere y los muchachos que les toquen jugar están preparados para hacerlo. Diego, estamos en vivo para DirecTV. ¿Qué partido imaginás con un San Martín que viene de tener un buen resultado en su casa pero de un golpe duro porque perdió uno de sus jugadores importantes? ¿Qué partido imaginás vos para el domingo? No, San Martín es un equipo que propone, tiene un técnico que le gusta atacar, llegar con mucha gente en ataque, le echen un muy buen partido a boca de local. Hay que ver si sigue siendo la misma propuesta de visitante, tiene buenos jugadores. Bueno, pero nosotros lo que nos interesa es sumarle a tres y seguramente vamos a querer imponer nuestras condiciones y ser protagonistas, tener la pelota de nosotros y tener las situaciones de igual a nosotros. Tenemos que estar muy atentos porque contra golpea es muy bien, tiene jugadores rápidos, sobre todo en mitad de gancho para adelante. Si bien no va a estar bueno, los jugadores que tengan son rapiditos. Así que bueno, tomando las precauciones pero sabiendo que Rassi va a querer ser protagonista y a Martín. No tenés claro si vas a tener habilito, no tenés claro si vas a tener a Bou. ¿Te da tranquilidad este nivel de Núñez que se haya adaptado rápidamente, que se haya recuperado la lesión y que haya demostrado que realmente está a la altura para reemplazar a cualquiera de los dos? Sí, la verdad que estoy tranquilo no solo por él, sino porque al que les toque jugar estoy tranquilo que lo va a hacer bien y que hasta inclusive está bueno porque le da motivación a los que no vienen teniendo mucho rodaje para que vean que todos tienen la oportunidad y que todos pueden jugar. Creo que ya se demostró en el partido con Colón que los que les tocó jugar, que no venían jugando lo hicieron muy bien, así que esperamos una evolución a los que les toquen jugar de que sigan creciendo, sigan evolucionando y que el funcionamiento del equipo siga siendo siempre el mismo. Diego, buenas tardes, buenos días. Recién decías que a Milito lo tenés que ir evaluando día a día. ¿Te preocupa no tenerlo al 100%? Sé que él quiere jugar todos los partidos, pero ¿te preocupa eso o con el hecho de que aparezca solo en la Copa Libertadores y que pueda jugar esos partidos está bien? No, lo que hay que hacer inteligente es el tema de la recuperación. A ver, a lo mejor puede jugar un partido y si le toca después estar parado dos, a lo mejor no está bueno. Es preferible que no juegue dos partidos seguidos y después tenerlo bien. O que el tiempo de recuperación sea cada vez peor, o que el tiempo que pueda jugar en cancha sea cada vez menor. Hay que ir evaluando. Lo último fue que jugó en Perú, que lo hizo muy bien y jugó casi todo el partido y después tuvimos que parar los dos semanas. Entonces vamos a ver cómo se siente y ser inteligentes y plantear algo para que juegue bien, el tiempo que él se sienta bien y que después nos tengamos que caer en dos semanas de recuperación. Así que vamos, hay que probar. Hay que mover, hay que probar y hay que ver y sacar conclusiones inteligentes para poder tenerlo a Diego la mayor cantidad de partidos posible, el 100%. Diego, ¿te dejó preocupado todo lo que erró, falló Rassi en la definición el otro día en Florencio Varela? ¿Es un tema que trabajaste en el campo o se trabaja más charlando, hablando con los jugadores para que estén más serenos a la hora de definir? Hay que abarcar todos los aspectos, desde el trabajo en campo, desde la charla para transmitirle tranquilidad porque a lo mejor estamos un poco ansiosos y no tenemos esa tranquilidad para dar el último toque o para definir la jugada bien. Hubo mucho mérito también en el rival porque la verdad que lo dije después del partido con defensa, Aria sacó dos o tres pelotas de gol también. Así que bueno, nada, tranquilo. Me deja tranquilo que el equipo genera, que el equipo va para adelante, que el equipo se sintió muy dolido por haber empatado, me parecía que habíamos perdido. Entonces bueno, eso me demuestra que los muchachos quieren más y que bueno, en la revancha está ahora la vuelta a la esquina y vamos a tratar de sumar de a tres y demostrar que estamos en camino a vuelta. Diego, para vos del estuario, más allá de la ausencia de Romero, ¿se analiza en la semana el hecho de jugar con un jugador de enlace o te afianzas en el 4-4-2? Se analiza todo. Se analiza todo y hace rato que no jugamos 4-4-2 y estamos evaluando si vamos a jugar de otra manera en el partido que viene. Y eso, como te decía, siempre es parte del crecimiento. Los jugadores entienden rápido que a veces necesitamos otro sistema para jugar mejor o para poder complicarle la vida más al rival. Así que estamos trabajando para poder aplicar el sistema que creamos necesario. Diego, de estar milito en la lista de concentrados, de poder estar mañana en la lista, ¿es sí o sí para que sea titular o es una posibilidad también que comience desde el banco de suplentes? Todas son posibilidades. Bueno, Gustavo, te repito, yo estoy tranquilo porque al que le dé que jugar tengo fe de que lo va a hacer bien. Así que si le toca a Diego, será Diego, si le toca a Gustavo, si le toca a Núñez, si le toca a Brian. Al que le toque, estamos convencidos de que lo van a hacer bien y lo más importante es que el funcionamiento no se reciba y que el Racing siga jugando con la identidad que tiene. Dos últimas preguntas. ¿Cómo te va? Diego, Federico pasó a Racing, ¿qué es lo que hay que mejorar de acá al futuro? Pensate, Racing, en el funcionamiento, ¿no? Voy a financiar un montón de conceptos, ¿no? La solidez defensiva siempre es importante, fue una característica del equipo y la tenemos que seguir manejando, volver a tener en el arco en cero para nosotros es muy importante y lógicamente después también van a hacer los goles, ¿no? Es ahí donde se ganan los partidos, en tu área y en la área de rival. Nosotros esa característica fue algo muy típico de Racing en el semestre pasado, un equipo puyolio y un equipo cuando podía lastimar, lastimaba. Eso no lo tenemos que perder y de ahí tener un poco más de funcionamiento, más la pelota, más sistemas y movimientos para que el equipo pueda generar un poquito más. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero no hay que perder de vista ninguno de los aspectos, ¿no? Porque si nos resentimos en alguno de los aspectos todo se viene abajo. Son muchos aspectos y hay que seguir trabajando y mejorando de ahí. Si avanzan ya en la final de la Copa, serán 44 partidos, el domingo cumplirá el 25% de esa competencia. ¿Vos ves que están para la doble como se ilusionó el hincho o no? Nosotros vamos semana tras semana, si podemos pensar la cantidad de partidos que falta y todo, nos volvemos loco. Ahora jugamos en este partido, después también tenemos un partido con estudiantes difíciles que tenemos una semana más para trabajar, después se vendrá otra vez partido de Copa, planificamos más o menos con dos o tres semanas. Son casi nueve puntos por semana, es una eternidad, así que tenemos que ir creciendo y adaptándonos a lo que nos pide el rival en turno para sumar de tres. Eso es nuestro objetivo que es a corto plazo, a largo plazo estamos en eficacia.